Arrancando en asfalto, algo nuevo. Cuesta, no es fácil, nada que ver con la tierra, pero... Nada, poquito vamos. Contame, contame a la teleaudiencia, hablamos de... ¿Qué categoría? Porque sabemos que Viedma tiene varias categorías, lo hacen en el cartódromo viedmense. Sabemos que algunos muchachos también de acá en San Antonio se han sumado al asfalto también. Sí, allá en el autódromo, hicieron un cartódromo dentro del autódromo. Corremos en la 150 senior, 175 kilos. Linda categoría, buen parque, ¿cómo ha sido ya la primera fecha? ¿Cómo lo viste también? ¿Hay que adaptarse un poco a esto? La categoría, sí, difícil, competitiva. ¿Competitiva? Sí, son muy rápidos, andan muy bien, ya llevan dos años creo corriendo ahí y bueno, a uno que recién arranca le cuesta adaptarse. Pero la categoría linda. ¿Con el karting que tenía aquí en San Antonio es el mismo chasis o se tuvo que trabajar en el chasis? Sí, en cuanto al motor también, ¿en categoría linda 150? 150, sí, el motor es el mismo que estábamos corriendo en Madrid pero el reglamento es distinto, así que tuvimos que hacer algunas modificaciones. Y lo que el chasis es el mismo, se usa en chasis de tierra pero se modifica para que funcione en asfalto. Se hace una puesta a punto para asfalto. Así que hay que estar más finito entonces ahí en cuanto a la categoría, Samuel. Sí, hay que, cada detalle sumo porque clasificás por tiempo y en un segundo, en menos de un segundo hay 8 o 10 karting. Entonces décimas son puestos en la clasificación. Así que, una nueva experiencia para vos. De todas maneras, ¿cómo fue la primera fecha? ¿Cómo sigo pagando ese derecho de piso que hay que pagar también? No, bien, la verdad que positivo. Vinimos contentos. El sábado que fuimos a hacer pruebas libres arrancamos 3 segundos atrás y le bajamos a un segundo, menos de un segundo a la punta. Así que eso, la verdad que es muy bueno para hacer la primera fecha. Y en la serie, hicimos una buena serie. En la final hicimos algún cambio para ver cómo iba el karting y se nos vino para atrás. Pero, bueno, es todo prueba y error como... Y ahora se trabaja en el karting aquí en San Antonio. Se gira un poco también la posibilidad de ir buscando la puesta a punto porque acá ahora se trabaja con puesta a punto también, ¿no? Y sí, estamos, a ver, seguimos investigando, digamos, con el tema de la puesta a punto del chasis, que es lo fundamental. Después el motor está. Y obviamente me falta a mí girar y adaptarme al asfalto, ¿no? Y cuando el circuito bien menso, un circuito técnico, muy técnico, bastante complicado. ¿Cómo es? ¿En cuánto va a karting? Son 1.200 metros. Es bastante. ¿Es un circuito técnico que hay que manejar? ¿Sabés llevarlo? Y hay que manejarlo, sí, hay que manejarlo. Tiene muchas curvas. Una chicana que no es fácil, no es fácil encargarla, pero bueno, de a poquito le vamos agarrando la mano. Si hablamos de esta categoría, hablamos pilotos de Viedma, Patagonia, también me imagino que deben de gente de Estrué, de esa zona también, porque esa gente provincia, de Buenos Aires, siempre está muy afilado en cuanto a karting, a fierro, que se corra por allí, ¿no? Sí, también había un chico, en mi categoría había un chico de Bahía, que fue el que ganó, muy bueno, muy rápido. Después de Villalonga, Estrué, de Patagonia, de Viedma. Pero como que falta un poco de karting todavía, o sea, es de parque, pero la categoría está buena. Bueno, Samuel, así que haciendo experiencia en Viedma también. Samuel, ¿qué otro muchacho va a estar haciendo experiencia en el asfalto de aquí en San Antonio? Porque estaba acostumbrado a la tierra, por ahí se iba Balcheta, a veces a Madrid también que a la tierra, pero ahora Viedma es otra cosa. En cuanto al circuito, ¿no es cierto? ¿Qué otro muchacho de San Antonio está? En otra categoría fue Mauricio Cénere, y después, nada, los chicos de acá creo que van a ir a Balcheta este fin de semana. Este fin de semana también activan Balcheta, así que... Sí, creo que va Fernando Álvarez, Pablo Álvarez y el gringo Barquito. ¿Por allí no hay otro karting para la tierra, sino había proyecto de viajar? ¿O nos quedamos con el básquet? El karting es lo que vamos con el básquet, pero el karting es lo mismo. O sea, el karting es el mismo. Lo que hay que hacer son muchas modificaciones. Como te decía hoy, la puesta a punto del chasis. El chasis es el mismo. Lo que pasa es que se pone de distintas formas para el asfalto y para la tierra. Tenemos que ponernos a trabajar y... Por ahí ya tenemos un chasis para correr en asfalto, decidimos ir a correr allá, a probar allá, y bueno, no vamos a poder modificar mucho. Bueno, Samuel, pero también eso en el karting, ¿no? Y ahora la segunda fecha, hay una fecha tentativa. Ya estamos, 12 de abril, ¿cuándo se viene la segunda? Creo que en un mes, son ocho fechas en total el campeonato. ¿La idea es hacer todo el campeonato? Y la idea es hacerlo todo. Sí, sí. Bueno, pero también hablando de karting, otro deporte que te sumaste el año pasado, cuando eras chico lo practicabas, ¿volviste al básquet y vuelve también este fin de semana al básquet? Sí, mañana sábado a las 9 y media jugamos acá. ¿De local? En el Truja Paderno. ¿En el Truja Paderno también va a estar presente? Vamos a estar presente, sí. Sí, un equipo netamente... Vamos a pensar que el año pasado nadie daba nada por ferro y se metieron entre los cuatro. Nos metimos entre los cuatro, la verdad que fue buenísimo eso. Fue muy bueno. La verdad que con todos chicos de acá, únicamente un chico de Patagones que nos vino a dar una mano, pero después todos de acá. Ojalá que se pueda seguir dando, ¿no? Sorpresa porque vos decís, nosotros siempre observamos que la gente viene a Patagones, tienen buenos equipos, son competitivos, y armaron un equipo porque era todo juvenil, a excepción de Cochet y de Lucas Lima, después todos jóvenes. Bueno, vos también que andás ahí en 21, 22. Sí, Juampi, Fede Brada, pero después con ayuda de los chicos, como va a ser este año, como siempre. Así que, gana no falta, habrá que seguir el torneo de vuelta, mirarlo porque, le digo la verdad, nadie le daba nada por usted el año pasado. No, 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 eso es cierto. Pero bueno, la verdad que la gente acá nos apoyó mucho. Y hay que aprovechar cuando es local, ¿no? Sí, cuando se hace local, sí, porque la verdad que allá en Viedma, en Patagones, no va nadie a mirar. Y que la gente acá venga nos apoye, es muy bueno. Así que la invitación que ha hecho también para este sábado, 21 a 30, ¿eh? 21 a 30 contra el Depo Patagones. ¿Estamos bien físicamente, Samuel, o andamos más o menos? Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, no podemos pedir mucho tampoco. Samuel, te agradezco y estamos en contacto. Suerte para el juego del sábado, ¿eh? Gracias, Carlito, te esperamos ya. Vamos a montar el cárter y me dijiste fin de abril. Sí, fin de abril, más o menos, sí. Te agradezco. De la fecha yo te aviso. Gracias. 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 Gracias.